Un nuevo día, una nueva historia. Muy bien, pues como ya les he comentado en el en vivo que acabo de hacer, pues Gabriel González acaba de llegar, ya estamos aquí en la oficina. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver el documental, documentalazo. Gracias por esta iniciativa Pepe, y pues sí, adelante analicémoslo, a ver qué tal. Así es, comentarios del director, ¿ok? Sí, perfecto, adelante. Bueno, mira, ahí estamos en la cima del Monte Tlaloc, como bien lo digo en el video. Ese es un monte poco conocido desde Puebla, porque uno tiende a mirar al lado izquierdo, al Istaxiwatl, y no al lado derecho. Pero en el lado derecho está este volcán, de hecho, que en su cima tiene esas ruinas arqueológicas que fueron hechas por los aztecas, y el propósito era que fuera un centro ceremonial de los aztecas para que la deidad Tlaloc, que es el dios del agua, continuara proveyendo de agua a todo alrededor del volcán. Y curiosamente es ahí donde empieza el río Atoyac, por eso es muy interesante esa parte. Es difícil llegar ahí, no hay una ruta establecida, y una vez que estás ahí es un sentimiento muy mágico, y puedes sentir lo que ellos sentían al aprovechar el agua, al querer que el agua nunca les faltara. Y por eso era su gran preocupación. ¿O sea, es como un reservorio? No es un reservorio, simplemente es un adoratorio para que la montaña continuara proveyendo este líquido. Entonces, claramente ellos tenían esa preocupación, ¿no? Y ahora nosotros aprovechamos el agua que da eso, o mal aprovechamos. Entonces, esa parte es muy interesante. Y ahí simplemente estamos haciendo referencias para que la gente sepa en dónde está ubicado este volcán. El volcán simplemente es parte de la sierra, que empieza con el Popo, luego el Ixtaxíhuatl, el monte Telapón y el Tlaloc. Son los montes principales. Oye, has hecho una muy buena mezcla entre Google Maps, ¿no es cierto? Sí. Y las tomas del dron. Yo quisiera volar el dron a esa altura. No, pero ahí que está como a mil y tanto, ¿no? Mil metros y luego yéndose a la otra montaña, son como 14 kilómetros, entonces es imposible. ¿Y por dónde subes? ¿O sea, subieron rápido? No, no, esa es una ruta como de 12 horas. Subes del lado de Puebla o del lado de México, de Texcoco, y luego ahí hay caminos que se llaman de saque, porque los talamontes los hacen para explotar los bosques. Tú los tomas hasta donde puedes llegar y de pronto cuando termine el bosque tampoco hay camino y debes de continuar encima de las rocas. ¿Pero entonces estuvieron 12 horas? 12 horas, la ruta ida y vuelta es 12 horas. Ah, ok. O sea, ¿qué hora salieron? Salimos un día a las 7 de la mañana para estar de regreso en Puebla a 7 de la noche. Oh, ya, ok. Sí, de hecho es normal que la ruta estara en todo ese tiempo y entonces ahí, a falta de poder de dron, usamos Google para podernos mover al Staxiwetl, bastantes kilómetros de distancia. Esta ruta es el lugar al que estamos moviéndonos, es comúnmente conocido como la Laguna Elevada y se encuentra a 3.600 metros, se puede ver arriba el límite del bosque, que siempre termina como a los 4.000 metros. Es interesante la laguna porque ese sí es un reservorio del agua que capta la montaña y descansa el agua en ese lugar en lo que sube su nivel y derrama como una cascada para alimentar también el río Atoyá. No es la única, hay otra por ahí que está más al sur, digamos, pero... Ahí sí está limpio, ¿no? Esa agua es limpísima. Ese tono oscuro lo tiene por el color del fondo, básicamente, pero el agua es totalmente pura. Tiene, vaya, incluso algo de fauna, ranas y cosas, ahí totalmente que pueden... Aunque debe ser mucho frío, ¿no? Es muchísimo frío, ahí normalmente 5 o 10 grados, pero vaya, no es tampoco algo del otro mundo. Y ahí alcanzamos a ver una parte de la quebrada por donde la laguna derrama y empieza, ahí se ve claramente el cauce del río entre las barrancas, hacia el valle que está en el fondo, que es el de Puebla, Tlaxcala. Oye, pero también, este, todo un máster en el dron. No lo creas, solamente utilizo las tomas buenas, pero no hay mucho material que termina sirviendo poco. No, pero ¿cuántos años ya con el dron? Pues dos años, tres años, recuerdas, empezamos juntos. Claro. La biosfera de Huigatlán, recordarás. Claro, algún día editaré ese video. Todavía está pendiente. Y vaya, aquí vemos ya desde Google Earth la misma barranca, por donde, aquí se alcanza a ver el canal que toma el río y ahí lo vamos viendo, en toda esta parte de acá, y va bajando y entonces lo que hicimos fue crear una ruta para interceptar ese arroyo, porque de hecho es un arroyo, todavía no es tan grande como un río, en algún lugar muy virgen del bosque, como acá, mira, podemos apreciar todo el bosque totalmente virgen, entonces nos hicimos una ruta para llegar ahí y ver la transparencia del agua. Así es como baja el agua de la montaña, totalmente transparente. No sale en el video, pero tomamos agua de ahí, porque es totalmente pura. Y el sonido que hace tranquilizante y el hecho de que sea tan transparente, pues dan ganas de que así mantuviéramos el río todo el tiempo. Pero tampoco no se puede tomar así nomás, ¿no? Porque los animales... Hay que tener cuidado de que no haya ganado arriba, eso sí es muy importante, pero previmos eso, mira, por ejemplo, en esta otra, acabamos de saltar más al sur, ese es otro pequeño valle que hay, esos valles se forman porque el suelo es diferente y entonces no crecen los árboles y es un lugar muy bueno para grabar el río como en este lugar. Y aquí se ve el río, el arroyo, cómo va bajando, igual de transparente, ahí sí hay ganado, llega a ver ganado de las comunidades que están abajo, el ganado sube solito, yo creo que hasta lo pierden, y entonces el río puede tener ese tipo de contaminantes, que son, la verdad, pocos comparado con lo que le pasa más abajo. Y aquí esta escena es bien representativa porque aquí vemos el Valle de Puebla justamente y lo distingue no solamente la contaminación del agua, sino del aire, mira, se ve, pero clarísimo. A mí me falta nivelar el horizonte del dron. Pero sí, la contaminación es brutal, se puede apreciar desde ahí, incluso en el aire, ¿no? Sí, claro. Y aquí lo que hicimos es marcar el camino que sigue el río desde el Tlaloc para ir viendo cómo hay algunas empresas que lo aprovechan al inicio, Nestlé, por ejemplo, toma el agua del río Pura y lo utiliza para envasado y otros procesos y aquí van llegando, en este caso es el río que viene de Santa Rita Tlahuapan y el río pues va continuando su camino, aquí pasa por la presa de Chautla, que fue la primera presa que se creó en el país, en todo el país que estaba sobre el río Atoyac y vaya, continúa su camino. Aquí en esta parte está llegando a San Martín Texmelucan. ¿Chautla se alimenta de la Atoyac? Por lo que vean las imágenes satelitales de hoy, ya el río no pasa por Chautla, pero debió pasar porque ahí estaba la presa. ¿Se me hace que ha cambiado su cauce o lo han cambiado? Porque si no, sería, o le diría distinto, ¿no? Y ahí en la hexacena no huele tan feo. No huele tan mal, no huele tan mal porque la parte principal del río ya no está pasando por la hacienda, pero en algún momento debió pasar porque para eso fue la presa. Y aquí tenemos a San Martín Texmelucan, bueno, que es la primera ciudad grande donde el río ya se empieza a contaminar muy serio. Si puedes hacer un alto ahí brevemente, a la izquierda es Tlaxcala, a la derecha es Puebla. Tlaxcala contribuye a la contaminación del río a través principalmente de los campos de cultivo en donde usan fertilizantes y todo ese tipo de cosas. Pero no nada más con eso, porque hay alimentaciones de Tlaxcala que vienen tan lejos como de Apisaco incluso. Y todas esas también pasan por industrias, pasan por poblaciones y llegan al río Atoyac. Y bueno, aquí a la izquierda vemos la Malinche, a la derecha el campo de Volkswagen, digamos, de la zona de Volkswagen. Y pues ahí es donde el río de verdad empieza a ser una cosa impresionante en contaminación. No solo por las poblaciones, sino ahora por todas esas zonas industriales. Hay algunas de esas empresas que tienen plantas de tratamiento, otras no. Ahí estamos en Volkswagen. Esta es la autopista, aquí entra el río, entra oficialmente a la ciudad de Puebla. Por debajo de la autopista mucha gente lo ignora o lo conoce hasta que lo huele. La primera bienvenida. Es la primera bienvenida a nuestra ciudad, a todo el sureste del país básicamente. Y bueno, una vez que el río entra a la ciudad, pues hay miles o cientos de industrias y miles de negocios y millones de hogares que siguen haciendo sus descargas al río. En esta parte está pasando por debajo del puente de México, que es, digamos, está sobre el boulevard Forjadores. Y es interesante porque ese puente fue uno de los primeros cruces del río del país. Aquí llega, por ejemplo, la zona de Angelópolis y la Tlescayotl. Continúa su viaje a través del club de golf de Lomas de Angelópolis. La vista. La vista, exactamente. En esta parte del río acá, después de Lomas, va tan contaminado en esa última parte al final de la Once Sur, que ya su olor se puede percibir desde mínimo dos o tres kilómetros. Es brutal. Ya no sé cómo puede la gente vivir cerca, ¿no? Es una desgracia. Y en esa parte, justamente, entra Balsequillo, no se nota. Todo lo verde que se aprecia en estas imágenes satelitales es lirio. Lirio que está alimentándose de todos los desechos orgánicos. Y, pues, que además es muy perjudicial porque estanca el agua, no deja que se exigene. Bueno, sabes que esta parte, toda esta parte... Y es de Lomas. ¿No? Que está casi al final de Lomas. Así es. Al final de Lomas, ¿no? Pero toda esta parte se convierte, pues, en el gran filtro natural. O sea, empieza a ser un filtro natural, así es, con toda esa exposición al sol, los lirios acuáticos y todo eso. Es por eso que una vez que entra al río, digo, al agua de Balsequillo, que tiene aproximadamente 17 kilómetros de largo, cuando ya está en el otro extremo de la presa, el río funcionó como una trampa natural de sedimentos. Y la parte de la superficie del río que está expuesta al sol hace que la naturaleza empiece su trabajo. Y, en ocasiones, no siempre, es posible estar cerca, incluso hacer algunas actividades, cerca de la cortina. No siempre, pero en muchas ocasiones sí se puede, más o menos noviembre es de los meses en que puedes hacer esa actividad. Y, pues, te das una idea de cómo sería la vida, de cómo sería nuestro país, si el río y el agua estuvieran limpios. Esa es la zona de los pericos en Balsequillo, así le llaman a ese acantilado donde trabajan escalada y otras cosas. Ahí, esa escena de ahí, cuando puedes ver el Popocatépetl en el fondo, es padrísima, nada más, ahí está nublado. Y, bueno, como te decía, algunas actividades acuáticas se pueden realizar sobre la superficie en algunas épocas del año, muy cerca de la cortina, moto, lancha, incluso esquís para los más valientes. Y, pues, es una muestra de cómo sería el río y el lago si nosotros supiéramos cuidarlo, ¿no? Como pasa en otros países. Claro. Y aquí ya es justo en la cortina, ya en esta parte el río, el lago cuando crece, se desborda por este rebosadero y continúa su camino hacia el sur. Más o menos en qué época es? A principios o finales de la temporada de lluvias es cuando he visto que está rebosando, pero no siempre tiene una relación exacta, no sé por qué. Y, bueno, continúa su camino. Esa parte es impresionante porque el agua cae con mucha violencia. Ha habido accidentes terribles ahí, historias de terror. Y puedes ver el tamaño de los autos con el tamaño del ancho del caudal, ¿no? Y la violencia con la que corre y cae en esa cascada. Pero al final todo eso es bueno para el agua porque la oxigena, la airea y todo lo demás. Por aquí viene el agua de las compuertas, por aquí el del rebosadero. Y parte del agua va por ese canal que se veía a la izquierda, que es el agua que aprovechan para el riego en Tecamachalco y todas las demás cosas. Entonces todas las cosas que le echamos al río luego terminan en nuestra lechuga por ahí. Y vaya, ¿no? Muy padre ahí como rebosa. El color blanco del agua no necesariamente es que esté limpio, pero más bien hay muchos detergentes que hacen espuma. Por eso hay que buscar detergente biodegradable o algo así, ¿no? Exactamente, hay muchas soluciones que podemos hacer. Y más adelante, aquí vamos camino a Zicatlacoyan, por ejemplo. Estamos cruzando el río Atoyac en esta parte de acá para luego llegar a esta parte, digamos, muy conocida por la gente que le gusta andar en el medio de Zicatlacoyan. Es un puente del siglo XVII de la colonia que todavía está en pie y cruza el río Atoyac. Y si continúas todavía más al sur, 30 kilómetros más al sur, eso es lo que te encuentras. El río ya es más traslúcido, ya puedes ver el fondo, no podías ver eso, ya casi no huele. Pero eso no significa que no esté contaminado, está muy contaminado todavía, pero es un ejemplo de cómo miran nada más qué paisajes, cómo la naturaleza, a pesar de nuestra actividad, trata de hacer su trabajo. Y no es lo último que le va a pasar al río. Aquí pareciera que después de esto el río ya se va limpio, pero va a sufrir ese proceso muchas veces más. Unos kilómetros más adelante empieza a recibir todas las descargas del área de Ticamachalco y todo ese valle. Y luego se interna en la Sierra Mixteca y ahí cada población va a hacer lo mismo durante todo su viaje hasta llegar a Guerrero, en donde ya es más conocido como Río Balsas, y luego Michoacán, donde desemboca en Lázaro Cárdenas, bien cerca de Estapas y Guatanejo. O sea que tú como poblano muchas veces te lo encuentras no solo cuando vives, sino también cuando vacaciones. Estás encontrándote el paso del río. Y esa es nuestra aventura, el objetivo de hacer esto, pues es concientizar a la gente, ver que el río es mucho más importante y mucho más a lo que lo hemos reducido, que es una cloaca. Aquí lo tratamos como tal, un simple caño. Y pues no fue así y no debería ser así. Pues hace como un mes, mes y medio que te comenté sobre la idea, digamos con tus amigos, con el jeep, con tantas experiencias y aventuras que tienes, pues yo creo que de muchas formas. O sea, yo cuando en algún momento me escribías, estamos ahí grabando, por aquí, acopiando material y todo, la verdad que a mí me alegraba mucho, porque me he encontrado con personas como tú, pues muchísimas, que quieren aportar desde donde están. Desde su trinchera, claro. Entonces, eso es valiosísimo. Yo creo que inclusive en tus redes sociales, donde has subido el video, que aquí abajo lo vamos a poner, para que lo vean, ¿no es cierto? Y el impacto, ¿no? Con algunos miles, digamos, de personas que ya está teniendo. Y sobre todo es generar esta conciencia, ¿no? Aclarar. Esta conciencia, porque yo pongo en el video conocer, ¿no? Para proteger, sí. Porque necesitas primero entender cómo debería ser eso y cómo lo tratamos. Y no, yo también te felicito a ti, Pepe, porque necesitamos muchas iniciativas como esta. No podemos tomar la fuerza si no trabajamos todos juntos, ¿no? A ti y a la universidad, Pepe, por supuesto, pero principalmente esa iniciativa es la que nos hace mucha falta. Qué bueno, muchas felicidades. Gracias. Pues, el siguiente. El siguiente, esperemos que sí. Es muy caro y muy tardado a producirlos. Yo quisiera viajar por todo el sur del país, la Sierra Mixteca de Puebla, la zona caliente de Guerrero, pero la verdad no sé si me animen, es peligroso, es muy lejano, muy costoso, necesitaríamos recursos para eso, ¿no? Más allá de lo que uno puede aportar como hobby. Necesitarías tiempo y de todo. Pero ojalá que en algún momento se pudiera hacer y terminar, ¿por qué no? Hasta el océano Pacífico. Claro, hasta el Pacífico donde llegas. Sí, no, bueno, yo te agradezco bastante y creo que, pues, poco a poco. O sea, esto no se trata de mañana ya va a estar limpio el río Atoyac, ¿no? O sea, se trata de que generemos este conocimiento, esta información. O sea, a mí, de verdad, me impresionó, me atrapó, ¿no? No solo porque era el video, digamos, que estábamos conversando, sino me atrapó porque había mucha información y aclara muchas dudas. Entonces, y la, digamos, buena combinación, ¿no? Entre lo vivo, el Google Maps y te va llevando la voz, ¿no? Y el locutor que te va llevando con la música, ¿no? Entonces, es de verdad que muy, muy, muy padre, ¿no? Completo. Es un reflejo de la pasión y del gusto que uno siente por la naturaleza. La verdad, yo creo que es producto de eso. Entonces, lo que la gente, algunas personas sienten al verlo, es una fracción de lo que yo siento al hacer. Claro. Es increíble ver la naturaleza en su esplendor y es muy triste ver cómo la maltratamos, la verdad. Pero bueno. Muy bien, entonces, hasta esa cámara. Gabriel González, ¿no? Director de El Río Atoyac por Cielo y Tierra. Director, productor, protagonista, comentarista, todo. Sí, todo, ¿no? Y, pues, así somos los que creamos contenido, ¿no es cierto? Porque nos encanta el tema y, digamos, dedicamos esfuerzos, recursos, tiempo, cerebro, ¿no? Sí, entonces, muchas gracias y abajo van a poder ver aquí abajo. Gracias a todos. Compartan para ayudar. Es lo más que podemos hacer muchos de nosotros y es mucho, sirve mucho. Ojalá que todos puedan ayudar de esa manera. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente video.